Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el episodio número dos de entrevistas saludables con el coach de tu salud. Estamos grabando en vivo desde nuestra casa productora Enfoque Coyote. El tema de hoy, ¿por qué curan las plantas medicinales? Las plantas medicinales pues han sido utilizadas por miles de años en todas las culturas del mundo, ya forman parte de la historia de la humanidad, pero ¿por qué curan las plantas medicinales? Y para descubrirlo tenemos una invitada que ella es Nancy Ibarra, es asesora herbolaria y es coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Florilegio. Nancy, bienvenida. Hola, muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, licenciado. No, un gusto y fíjense que Nancy, les voy a leer aquí pues su currículum que ha hecho durante todo este tiempo. Ella asistió a la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal y está certificada en proporcionar asesoría para el bienestar integral basado en nutrición natural y mejora de hábitos. Ambas distinciones están validadas por la CEP. Además, tiene estándares de competencia para impartir cursos de manera presencial y de manera online en línea. En cosmetología facial, fungiendo también como evaluadora ante la CEP Conocer. Actualmente, además de ser la coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Florilegio, es profesora de uso de las plantas medicinales 1 y de herbolaria aplicada. Nancy, pues bienvenida. Vamos a platicar de por qué curan las plantas medicinales, porque pues para ser sinceros, no importa la edad, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa el estatus social. Todos en algún momento hemos preguntado o por lo menos hemos escuchado decir, ¿quieres un té de manzanilla para tu estómago? Te hago un té de tila para que puedas dormir bien. La verdad es de que, pues es más común el uso de las plantas de lo que imaginamos, porque lo tengamos presente de manera consciente o inconsciente, pues las plantas forman parte de la historia no sólo de la humanidad, sino de la botica de la abuela. Todos tenemos, bueno, todas las hemos utilizado, seguramente nuestra mamá en casa, cuando éramos niños, pues nos preparaba un té de toronjiles para cuando estábamos nerviosos, de repente que nos enfermábamos también del estómago, pues el té de manzanilla, el té de hierbabuena, pero pues la verdad es que quizá nunca nos hemos preguntado por qué curan las plantas, por qué estos tés que hay en casa desde que somos niños o después que se toman de manera terapéutica, cuál es su función, por qué curan las plantas. El uso de la herbolaria en México, bueno, desde la época prehispánica se ha utilizado la herbolaria en sí misma, pero pocas veces, insisto, nos hemos preguntado por qué curan las plantas. Entonces, vamos a descubrirlo juntos con esta entrevista. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la herbolaria? ¿Cómo podemos definir qué es la herbolaria? ¿Hay alguna definición de alguna organización, de las autoridades, desde tu punto de vista, qué es la herbolaria? ¿Cómo le podemos explicar a la gente qué es la herbolaria? Bien, pues primero que nada vamos a ver lo que es la definición con la OMS. La OMS dice que lo que son las plantas medicinales es aquella planta que su uso o su descripción botánica cuenta con el uso terapéutico para la aplicación de lo que es la herbolaria o las plantas, sus principios activos, a una curación, a una enfermedad de horas y del ser humano hasta de los animales, se podría decir, porque pues iniciamos con ello, pero esencialmente es eso, lo que es la botánica a la medicina. Los usos terapéuticos que nosotros podemos aplicar hacia el ser humano para generar una curación. Bien, cuando Nancy se refiere a la OMS, la OMS significa, o más bien son las siglas de la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano regulador que opera en todo el mundo para dictaminar todo lo relacionado a la salud. Esa es la función de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, poder dictaminar cuál es el uso adecuado tanto de, en este caso de las plantas, como de medicamentos. Todo lo relacionado a la salud lo regula la OMS a nivel global en el mundo. Entonces, por eso es importante la definición y, bueno, aquí si la OMS tiene una definición sobre la herbolaria, quiere decir que la tiene considerada como parte de una terapia para la curación de trastornos de salud. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Bien, entonces la OMS tiene esta definición sobre la herbolaria. La herbolaria es el uso de plantas medicinales. ¿Ok? Bien. Ahora, este uso entiendo que debe de ser un uso correcto, adecuado, con conocimiento, ¿no? Si bien es cierto que las abuelitas nos daban, incluso nuestras madres, desde niños, por lo menos en México y seguramente en toda Latinoamérica, se han utilizado las plantas en casa porque las plantas es, pues, el primer medio que tenemos para tratar algún trastorno. Si de pronto me duele el estómago, la verdad es que no vamos corriendo, luego lo hago a buscar un médico. Me duele el estómago y, bueno, buscamos que hay en la alacena y nos preparamos un té, ¿no? Un té de cedrón, un té de manzanilla, de herbabuena, lo más común. Y muchas veces, si no es que la mayoría de veces, después de tomar este té, pues, nos sentimos mejor y ya no hay necesidad de ir al médico. Quiere decir que las plantas medicinales, el herbolaria en sí misma, tienen una función muy importante en la... como auxilio en los primeros problemas de salud que hay en las casas. Bien, ahora, Nancy está aquí para que nos pueda explicar finalmente cuál es el uso correcto, porque una cosa es el conocimiento que tengamos en casa y otra cosa es la manera adecuada de utilizar las plantas, que es como podemos definir la herbolaria, ¿no? El uso adecuado de las plantas medicinales con un fin terapéutico, quiere decir, con una... un objetivo claro para resolver un problema de salud o una enfermedad, ¿correcto? Efectivamente. Pues, primero que nada, tenemos que retirar la idea de que las plantas son mágicas. ¿Por qué? Porque todas las plantas, de acuerdo a sus investigaciones, tienen compuestos activos, compuestos químicos, y estos compuestos químicos son los que le dan la acción terapéutica a la planta. Podemos encontrar una infinidad de compuestos químicos, desde musílagos, los más conocidos, que son los musílagos, son compuestos que en el momento en el de tocar líquido o agua, empiezan a formar geles. Estos geles son correctos para el uso terapéutico de una enfermedad, ¿como cuáles? Problemas digestivos. Un musílagos, al entrar en contacto con el líquido, empieza a hacer geles y a recubrir la pared intestinal. Entonces, si nosotros tenemos algún problema de reflujo, acidez, o un problema de alguna úlcera gástrica, podemos utilizar estas plantas que tienen compuestos musilaginosos para generar una acción terapéutica. Por ejemplo, para el seguimiento. Por ejemplo, ahí vamos para allá. Por ejemplo, podemos nosotros utilizar la malva silvestre, una planta que podemos encontrar desde los mercados porque se han utilizado para la alimentación y que tiene propiedades terapéuticas, pero tenemos que saber la correcta aplicación. ¿Por qué? Porque no me voy a tomar dos litros de té de malva o no voy a comer dos kilos de malva para que se me quite mi problema digestivo o el estreñimiento. Tenemos que saber cómo aplicarla correctamente. ¿Por qué? Nosotros podemos ir con los hierberos, está bien, porque ellos también lo saben, han pasado todos sus conocimientos de boca en boca, pero nosotros necesitamos tener el conocimiento correcto y de una institución. ¿Por qué? Porque vamos con el hierbero, me dices que yo tengo problemas digestivos, de circulación, se me cae el cabello, me da un té, un compuesto de varias plantas para este problema. ¿Qué sucede? Jamás me pregunto si soy diabético, si soy hipertenso, si tengo algún problema de coagulación, si tengo problemas de, por ejemplo, del corazón. Entonces, simplemente me da el té, yo me lo tomo y ¿qué sucede? Podemos empezar a sentirnos mal. Sí, él se enfoca únicamente en tener problemas de estreñimiento, esta planta sirve para estreñimiento, sin tomar en cuenta todo el entorno y todos los otros problemas adyacentes que pueden tener, pues, en interacción con ese té. Exactamente. Que en vez de elegir ese, pudiera elegir otro si él tuviera un poco más de conocimiento al respecto. Efectivamente. Bien, ahora, hay algo que comentaste, las plantas tienen compuestos químicos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál puede ser la diferencia entre esos compuestos químicos y los compuestos químicos que tienen fármaco? Porque, si bien es cierto, las personas que utilizan las plantas medicinales y la herbolaria, pues, hasta cierto punto, están como que huyendo de consumir fármacos a las primeras de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas que usan la herbolaria y la medicina tradicional o la medicina natural, pues, están buscando no usar, pues, medicamentos químicos. Pero cuando tú me dices que las plantas tienen compuestos químicos, pues, entonces, digo, pues, lo mismo, ¿no? Yo, la gente puede estar pensando, pues, es lo mismo, si las plantas tienen compuestos químicos y el fármaco tiene compuestos químicos, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia de un compuesto químico que tiene, en este caso, una planta como la malva que acabas de comentar y un medicamento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es igual o hay alguna diferencia? ¿El cuerpo lo asimila distinto? ¿Lo asimila diferente? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Primero que nada, sí son diferentes. Sí, el cuerpo los asimila distinto. Porque, primero que nada, el medicamento es inorgánico. Inorgánico es que no fue procesado por ninguna planta. Simplemente es una replicación del compuesto de la planta porque los medicamentos sí se, en cierto tiempo se extrajeron de los compuestos químicos de las plantas, pero ahora son inorgánicos. En el caso de los compuestos químicos de las plantas son orgánicos. Ya la planta los procesó. Al procesarlos, nosotros al consumir esa planta con esos compuestos químicos va a tener una mayor asimilación. Por lo tanto, no vamos a tener los efectos secundarios de los fármacos. Ok, entonces entiendo que los compuestos químicos de las plantas son orgánicos. Efectivamente. Naturales, por llamar de otra manera, y que finalmente el cuerpo, cuando recibe esos elementos químicos a través de una planta, está preparado para asimilarlos o desecharlos. Efecto. Tal cual una manzana, tal cual un plátano, tal cual unos frijolitos con arroz. Exacto. Ok. A diferencia de los químicos, ¿no? Que los fármacos químicos no necesariamente, más bien no son, no provienen de elementos naturales, están sintetizados, y eso provoca que el cuerpo no sepa qué hacer con ellos. Entonces, a veces los asimila, a veces no, y entonces cuando no los asimila, los puede ir juntando, y es lo que, juntando alguna parte del cuerpo, en el hígado, en el miñón, o en fin, y entonces eso puede provocar, o muchas veces provoca, efectos secundarios. Efectivamente. De acuerdo. Bien, pues estamos hablando de por qué curan las plantas medicinales. El tema está poniendo muy interesante, ya vimos la diferencia entre un compuesto químico de una planta medicinal orgánico, que el cuerpo asimila a la perfección, y un compuesto químico de un fármaco que el cuerpo no reconoce, que muchas veces, pues provoca un efecto secundario. Así que vamos a seguir platicando con nuestra invitada, el día de hoy, Nancy Barra, y es asesora herbolaria y coordinadora de la Escuela de Medicina Natural Florilegio de por qué curan las plantas medicinales. No se nos vayan, volvemos. En la Escuela de Medicina Natural Florilegio impartimos cursos online de diversas terapias alternativas y complementarias. En nuestros cursos aprenderás cómo aplicar de manera efectiva los conocimientos para promover la salud y el bienestar en ti mismo y en los demás, ya sea que busques una carrera en el campo de la salud o simplemente desees mejorar tu calidad de vida. Nuestros cursos te darán las herramientas necesarias. Impartimos una amplia variedad de cursos en línea, desde herbolaria hasta aromaterapia, pasando por biomagnetismo, jugoterapia, cosmetología y muchos más. Nuestros programas de estudio están diseñados e impartidos por expertos certificados en cada materia. Las clases son online en vivo, así puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar. Visita nuestro sitio web escuelademedicinanatural.com para obtener más información y regístrate hoy mismo. Bien, ya estamos de regreso. Estamos hablando de por qué curan las plantas medicinales y hoy nos acompaña Nancy Barra. Ella es asesora herbolaria y coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Florilegio. Estamos platicando de la diferencia que hay entre los compuestos químicos o compuestos fitoquímicos. Me platicaba ahorita en el corte, se le llaman compuestos fitoquímicos. Aquellos compuestos que tienen una acción medicinal para tratar alguna enfermedad, algún padecimiento de salud. La diferencia que hay entre estos que asimila perfectamente el cuerpo con los compuestos químicos de los fármacos que, pues al principio, si la farmacéutica se valía de las plantas medicinales para poder, pues capturar estos compuestos activos y, pues ponerse una tableta en una cápsula. Pero hoy en día, pues ya la verdad es de que la química ha avanzado tanto que identifican el compuesto químico, la sustancia activa de una planta, por ejemplo, de el sauce blanco, identifica que tiene ácido acetilsalicílico, se lo lleva a un laboratorio y entonces hace una réplica química de este compuesto activo, de este ácido acetilsalicílico. Hace la réplica, lo mete a una tableta y entonces lanza al mercado la aspirina. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el cuerpo se toma este fármaco no siempre lo asimila, pues a la perfección. El cuerpo no lo reconoce como una sustancia orgánica, eso provoca que, pues a veces lo vaya acumulando en el hígado, en el riñón, en alguna parte del cuerpo y esto pueda provocar problemas en un futuro. A diferencia de cuando una persona toma un té de sauce blanco que contiene ácido acetilsalicílico natural, pues el cuerpo lo asimila perfectamente bien, toma lo que requiere de este compuesto químico y lo demás lo desecha a través de, pues de la orina, ¿no? A través de la orina que es el proceso natural donde en nuestro cuerpo, pues puede desechar esos elementos que no está utilizando. Esto quiere decir que las plantas aportan, pues, grandes beneficios al organismo gracias a estos principios activos. ¿Cómo qué tipo de beneficios nos brindan las plantas a través de esos compuestos? Hay algunos, por ejemplo, lo que son los terpenos, que son también conocidos como aceites esenciales. Estos específicamente trabajan en el sistema nervioso. Vamos a poder ver diferentes plantas que tienen estos aceites esenciales, estos compuestos, que nos van a trabajar desde hacer una acción antiséptica, antibacterial, analgésica o hasta relajante del sistema nervioso como antiinfecciosa. Aquí nosotros lo que tenemos es saber y conocer el tipo de aceites esenciales. Nosotros podemos decir y definir los aceites esenciales son relajantes nerviosos y son antiinfecciosos. ¿Pero qué sucede? Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, eucalipto y lo que es toronjiles. Nosotros podemos denominar que el eucalipto tiene acción para hacer una función en el cuerpo antiinfecciosa, para trastornos respiratorios, infecciones de vías respiratorias o de garganta. ¿Pero qué sucede? No vamos a aplicar los toronjiles de la misma forma. ¿Por qué? Porque los compuestos químicos y los aceites esenciales de los toronjiles van a ser una función relajante del sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede? Plantas con el mismo compuesto químico, aceites esenciales, pero con diferente acción terapéutica. Uno relajante nervioso y el otro antiinfeccioso. Estos aceites esenciales que mencionas son los aceites esenciales que venden las personas a través de multiniveles o en tiendas naturistas o tiendas especializadas. ¿Son los mismos aceites esenciales a los que se refiere? En compuesto químico, sí. Se extraen de la planta y se realizan los, ahora sí, las botellitas de aceite puro esencial de la planta. ¿Pero qué sucede en el caso de las plantas como tal? Que estas podemos hacer nuestro té al realizar nuestro cocimiento o nuestra infusión. Tomamos esos aceites esenciales a diferencia de los aceites esenciales que ya están hechos o están preparados en una botellita que venden comercialmente, que en su totalidad no son comestibles. Solamente se utilizan de manera externa. Solamente algunos se pueden consumir, pero son un poquito más difícil de encontrar. Aquí yo me preguntaría, o lo primero que le preguntaría a alguien que me ofrecía aceites esenciales es, ¿sabrá cuántas personas que venden aceites esenciales saben que están vendiendo realmente terpenos? Esa es una buena pregunta y principalmente no lo saben. A veces son inorgánicos los aceites esenciales y solamente son esencias, que ni siquiera son puras, ni siquiera tienen el grado orgánico y que pues principalmente solamente es el aroma. Es como si fuera un perfume. En el caso de los aceites esenciales, tanto de las plantas como los aceites esenciales que podemos adquirir que sean orgánicos. Estos sí son orgánicos, sí se pueden utilizar tanto externo como interno dependiendo y tienen una función terapéutica, que es lo que nosotros estamos buscando. Hacer una función en el cuerpo para restablecer la salud y no simplemente bueno, es que me puse aceite de lavanda para oler bonito. No, es tener esa acción terapéutica para que nuestros pacientes o nuestros familiares o nosotros podamos recuperar la salud. Y fíjate que me pasó el fin de semana, estaba en una reunión y saco a mi hermana y dice, oye, me está, me escribió Luisa que tiene bien tapada la nariz uno de sus hijos y que no puede respirar, que qué le hace, ¿no? Y le dije, pues como que tiene, no, no, pues que tiene ahí unas, este, cerca de su casa hay un árbol como de eucalipto. Ah, pues que vaya a cortar unas hojas, las ponga a hervir y que haga vaporizaciones y que nos diga, este, a ver qué tal está. Pues ya como a la hora, ¿qué pasó con, con este, con Luisa y su hijo? Dice, no, que ya se le quitó. Pues sí, a través de estos aceites esenciales, de la, fíjese, un árbol que estaba ahí en la calle de eucalipto, le quitó unas hojas, las lavó bien, las puso a hervir e hizo vaporizaciones y con eso el niño, santo remedio, ¿no? Se le quitó el, este, que tenía súper tapada la nariz, que no podía ni respirar, ¿no? Entonces, este, esos son los aceites esenciales de los que estamos mencionando a través de las plantas. Ya cuando se procesan y se hacen de manera comercial la extracción y se ponen en una botellita, bueno, pues ya es este, ya otro procedimiento que tiene la misma función que hacen los terpenos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, efectivamente. Y tocando ese tema, por ejemplo, a mí me pasó también, nosotros también nos dedicamos a promocionar los aceites esenciales. ¿Qué sucede? Fue una señora, me preguntó que si tenía el aceite de clavo y le dije, ah, sí, aquí está. A mí siempre me gusta preguntar cómo lo van a utilizar o cómo lo van a, este, preparar o aplicar. ¿Qué sucede? Me dicen, no, pues es que me dijeron que me lo tomara. Entonces, es muy, muy importante saber, o sea, saber cómo recomendarlo. Ese aceite esencial no se toma. Entonces, si hubiera tomado el aceite de clavo, ¿quiénes hubiéramos quedado mal? Pues los que los recomendamos o los que los vendemos porque dicen, no, es que no me dieron las contraindicaciones, porque también las plantas medicinales tienen sus contraindicaciones. Entonces, son cuestiones muy importantes en el cual debemos de saber, debemos de aprender el uso terapéutico y debemos de saber también las contraindicaciones de acuerdo también a los compuestos químicos que tienen las plantas. Porque un compuesto químico, por ejemplo, las cumarinas, las cumarinas son anticoagulantes. Si nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, de coagulación, que no estamos coagulando correctamente, va a haber hemorragias o puede generar hemorragias. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros ya lo sabemos, sabemos que esta planta es anticoagulante y que no debemos de administrarla a personas que tengan este tipo de problemas, pues la curación de nuestro paciente va a ser mucho mejor. ¿Cómo qué plantas son anticoagulantes? Tenemos una muy conocida que se llama meliloto. También, por ejemplo, lo que es el crisantelo son plantas pues muy preciadas y además muy efectivas para mejorar este tipo de trastornos de la sangre. Pero sí es importante saber que el contenido en cumarinas, si es un poquito alto y también de acuerdo a algunas plantas, su secado puede aumentar el compuesto químico de las cumarinas. Por ejemplo, meliloto y crisantelo, así específicamente, ¿para qué trastornos de salud se pueden recomendar? Se puede recomendar, por ejemplo, cuando hay várices, cuando hay hemorroides, problemas de coágulos sanguíneos, también problemas de la circulación en casos del corazón, lo podemos aplicar. Y, por ejemplo, si una persona está tomando anticoagulantes químicos, ¿los puede utilizar? De preferencia, no. No en una cantidad excesiva, sí lo podemos tomar en una mínima porción. Puede ser en forma de infusión. ¿Una infusión qué es? Una infusión, no se hierve el agua, se pone el agua al fuego, ya que esté a punto de hervir, le apagamos, agregamos la planta y lo dejamos reposar cinco minutos. Y podemos realizar ya sea medio litro, un litro de agua y tomarlo de poquito en poquito durante el transcurso del día. A ver, Hernán, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una persona, cuando decide tomar alguna planta medicinal, debe asistir con un especialista, con alguien que sabe de plantas. No es recomendable ir al mercado, casi en todos los mercados, si usted no me dejará mentir, casi en todos los mercados de nuestro país, aquí en México, vamos a encontrar una hierbería, un hierbero, un local que vende hierbas. Incluso es muy común que saliendo de misa, cuando uno va al centro, al kiosco, en las diferentes ciudades de nuestro país, pues hay una señora, un señor en el piso vendiendo plantas medicinales. No es que no sea bueno, que no sean buenas las plantas. Más bien la asesoría que nos pueden dar tal vez no sea la adecuada porque estas personas, pues conocen el uso de las plantas en sí mismas, ¿no? Esta planta sirve para el hígado, esta planta sirve para los nervios, esta planta sirve para el estómago, pero pues no tienen un mayor conocimiento de la interacción que puede haber, a lo mejor con otros medicamentos o con un tratamiento específico que ya la persona está tomando. Entonces, si queremos llevar la herbolaria a un nivel profesional, pues debemos asistir con especialistas en plantas medicinales, con asesores herbolarios, con fitoterapeutas calificados. Y pues ahorita después de regresar del corte, vamos a platicar cómo encontrar a ese asesor herbolario, cómo encontrar a ese fitoterapeuta calificado para cuando nosotros decidamos tratar nuestros problemas de salud con medicina natural, pues tengamos las herramientas y los conocimientos de a dónde podemos dirigirnos. Así es que seguimos platicando de por qué curan las plantas medicinales con nuestra invitada el día de hoy, Nancy Barra. Ella es asesora herbolaria y coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Florilegio. Volvemos. En nuestra tienda naturista El Ángel de tu Salud en Naucalpan nos especializamos en ofrecerte una gran variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios. Aquí encontrarás una amplia gama de productos naturales, todo elaborado con la calidad necesaria para satisfacer tus necesidades de bienestar. En El Ángel de tu Salud contamos con un equipo de expertos para asesorarte y ayudarte a encontrar el producto adecuado. Estamos comprometidos en brindarte un servicio personalizado. Así que si estás buscando una alternativa natural para mejorar tu salud, no busques más. Visítanos en El Ángel de tu Salud Naucalpan y descubre el poder de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios. ¡Te esperamos pronto! Gracias a la tienda naturista El Ángel de tu Salud he encontrado una manera más saludable de vivir, me he sentido mejor y con más energía. Visítanos en Avenida Gustavo Vaz, número 4, Naucalpan Centro o llámanos al 55 53 57 24 74. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Bien, ya estamos de regreso. Seguimos platicando de por qué curan las plantas medicinales. Tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy, Nancy Barra. Ella es asesora herbolaria y coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Florilegio. Estamos platicando de la manera adecuada de poder utilizar las plantas medicinales. Tenemos que asistir con un especialista, con un profesional en herbolaria o fitoterapia. Regularmente la herbolaria pues es un término más conocido que se ha utilizado durante mucho tiempo. Sin embargo, de manera más profesional se le puede o se le denomina en medicina alternativa como fitoterapia o fitoterapeuta. Aquí, Nancy, ¿qué quiere decir fitoterapia? ¿Cuál es la diferencia con herbolaria? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿De dónde viene el término de fitoterapia? Esencialmente se podría denominar que es lo mismo porque es la curación a base de las plantas medicinales. Fitos es planta y terapia pues es curación. Principalmente es la curación a base de las plantas medicinales. La herbolaria son las plantas medicinales utilizadas ya en una aplicación de la medicina. O sea, es un sinónimo. Herbolaria y fitoterapia es un sinónimo. Sí. Aunque el término más conocido es herbolario, incluso usted es asesora herbolaria, ¿correcto? Sí. También el término fitoterapia es un término igual, similar, sinónimo, tal cual. Sí. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería el principal problema al cual se enfrenta la fitoterapia? Yo estoy viendo aquí lo que comentaba de quién te la recomienda la planta medicinal o el tratamiento. ¿Usted considera que ese es el principal problema? Pues efectivamente sí, el principal problema es que nos encontramos en un lugar en el cual la herbolaria o la medicina tradicional es empírica. Nosotros necesitamos una institución en la cual que nos enseñe el uso correcto de las plantas medicinales. Y cuando digo correcto es específicamente correcto. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En algunas otras instituciones o algunas personas que se dedican a promocionar o promover la medicina alternativa solamente investigan en cuestión de internet. Yo he visto algunas páginas y algunas sí me dan mucho que desear. Ellos no la han aplicado como tal en su vida cotidiana o en sus pacientes. Nosotros como institución debemos de capacitar a nuestros maestros o las personas que se dedican a dar estos cursos en el uso correcto. Tanto en la aplicación de investigación como de experiencia. Porque también la experiencia nos ayuda bastante y nos suma muchos conocimientos. Porque no solamente estamos leyendo un libro y le estamos dando la información a los alumnos o a los pacientes o a los... Bueno, a nuestros pacientes o a nuestros familiares. Sino le estamos dando lo que es parte de nosotros. ¿Qué es la información que hemos adquirido durante tantos años de aplicación en nuestros pacientes, en nuestros alumnos? ¿Qué sucede? Yo, por ejemplo, me dedico a la herbolaria desde hace más de 15 años. Mis papás pues también utilizaban las plantas medicinales, pero no es lo mismo lo que nosotros podemos ver con nuestros papás, con nuestros abuelitos, como el saber si esta planta es correcta para mi paciente. Porque tiene hipertensión o es diabético. Si las dosificaciones en cuestiones de cocimiento, infusión, extracto o tinturas es la correcta para el mismo paciente. Y también específicamente si estamos aplicando las plantas correctas. ¿Todo eso lo enseñan en la Escuela de Medicinas Natural Afrilegio? Eso y más. Tenemos... ¿Cómo qué cursos tienen? Tenemos, bueno, en el caso de la fitoterapia, que es las plantas medicinales, vemos desde anatomía, fisiología, ¿por qué? Nosotros debemos saber dónde están los órganos internos, qué funciones tienen. Necesitamos también saber lo que son las patologías, qué enfermedades pueden presentar los sistemas, cómo se pueden manifestar en el organismo, en las personas. Y también nosotros debemos de saber cómo podemos tratarlas con plantas medicinales. Además de, por ejemplo, descripción botánica, que es compuestos químicos, que es descripción de la planta como tal. No confundirlas con otras plantas, porque vamos al mercado y les pedimos, ¿le da cola de caballo? Y le dan carricillo. Entonces ya podemos identificar que ese carricillo, en primera no es cola de caballo, y que nos están dando una planta por otra. ¿Para qué sirve la cola de caballo? Por ejemplo, la cola de caballo nos ayuda muy bien para trastornos renales, nos ayuda como un tónico renal. Esto quiere decir que cuando tiene un paciente, tenemos un paciente con problemas, por ejemplo, de retención de líquidos, de infecciones urinarias, de inflamación de vejiga, podemos nosotros utilizar la cola de caballo. Yo espero que estén tomando nota, ¿eh? Que estén tomando nota de para qué sirven en la planta. Cada vez que me digan una planta, la voy a preguntar para qué trastornos de salud puede ayudar, para que ustedes tomen nota y después, cuando tengan la necesidad, bueno, pues ya sepan qué planta pueden utilizar. Bien, entonces, la cola de caballo ya nos comentó para qué sirve. Y también nos comentó de la importancia que es saber recomendar el uso adecuado de la planta. Dice que tiene cursos de fitoterapia, ¿correcto? Sí. Bien, ¿de qué otros cursos tienen? También tenemos, por ejemplo, de aromaterapia, auriculoterapia. Ahí en la de aromaterapia les enseñan a los alumnos que los terpenos son los que hacen la función. Efectivamente. Los aceites esenciales, cómo aplicarlos, cuáles son sus contraindicaciones, sus usos terapéuticos específicos y también cómo podemos aplicarlo, no nada más en el uso adecuado del aceite esencial, sino también en presentaciones como brisas, como perfumes, o bien hasta vaporizaciones, como lo estaba comentando con el eucalipto. Bien, entonces, fitoterapia, aceites esenciales, ¿qué más? Auriculoterapia, que es el uso, ahora sí, correcto de lo que son la terapia de balines. Eso está, eso está muy en boga. Hay muchos médicos que utilizan los balines para poder bajar de peso. ¿Tiene alguna, algún reconocimiento científico? ¿Está validado por la OMS? Este, ¿qué pasa con eso? Porque yo he visto hasta médicos así, alópatas, que lo utilizan, ¿no? Pero también sé que no solo es poner puntos por poner, debe tener alguna relación con el cuerpo, un conocimiento más profundo, ¿no? ¿De qué se trata la auriculoterapia? Sí, efectivamente, primero que nada, sí está validado, pero algo extraordinario con la auriculoterapia, de que todos lo utilizan para bajar de peso, para el metabolismo, y está bien, está bien que lo utilizan, pero sorpresivamente se utiliza para todo. Se puede utilizar desde bajar de peso, desde estimular lo que son las funciones de todos los órganos, desde hígado, vesícula biliar, sistema nervioso, problemas también de la circulación. Entonces, no nada más nos debemos de centrar en un solo padecimiento, sino se puede utilizar de una forma terapéutica generalizada. Y eso es lo que nosotros enseñamos. No solamente les vamos a enseñar que para bajar de peso, que para el estrés. No, es los puntos que deben de ser para tratar las diferentes patologías de nuestro paciente. ¿Cuál es el fundamento de la auriculoterapia? ¿En qué tipo de medicina se basa? Se basa específicamente en la medicina tradicional china. Entonces, se aprende en el curso Medicina Tradicional China y su aplicación en la auriculoterapia. Efectivamente. Bien, pues vamos a buscar a una especialista en la auriculoterapia. La vamos a invitar a que nos venga a platicar exactamente de qué se trata esta terapia, que suena bastante interesante, para que no solo la utilicemos para bajar de peso, sino pues podemos aprender el uso de esta terapia que se basa en la medicina tradicional china, que es pues más antigua. No, la medicina tradicional más antigua es la medicina ayurvérica. Tiene cinco mil años que se usa. Después, bueno, que se tiene registro que se usa. La medicina tradicional china tiene tres mil años. Entonces, también es de las medicinas con mayor conocimiento ancestral y valga la pena invitar a alguien que nos venga a platicar. Pero bueno, ya nos dice que dan cursos de fitoterapia o herbolaria, aceites esenciales, auriculoterapia. ¿De qué otros cursos dan? También manejamos lo que son microdosis. Las microdosis es, se podría decir que son la creación de lo que es la extracción de los componentes químicos de las plantas a base de una tintura madre, en el cual se preparan lo que son pequeñas porciones de lo que es esta tintura para generar una acción terapéutica. Y aquí es lo más sorprendente. No tiene contraindicaciones. La microdosis. Bien. ¿Algún otro curso que manejen? Herbolaria un poquito más. Nada más tiene uno de herbolaria. ¿Tienes más? Tenemos también, por ejemplo, de jugos terapéuticos, de vitaminas, minerales, suplementos alimenticios. Algo que también está muy, muy, muy en la actualidad, lo que son flores de vac. También manejamos lo que es este herbolaria científica. Ya un poquito ahondamos más en los componentes químicos de las plantas y cómo es la aplicación en lo que son las diferentes patologías. Bien. Entonces manejan tanto fitoterapia o herbolaria básica, como quien dice, y además también herbolaria científica. ¿No? Pues bastante, bastante interesante. Bien, pues vamos a un corte. Estamos platicando de por qué curan las plantas medicinales y realmente es de sorprender, de sorprenderse los usos que tienen estas plantas en todas las terapias. Nos mencionaba Nancy, que dan cursos de fitoterapia, que es uso de plantas medicinales. De aceites esenciales, que su base son las plantas medicinales. De auriculoterapia, que, bueno, son a través de puntos específicos en la oreja. De microdosis, que su base son plantas medicinales. De suplementos alimenticios, que su base son plantas medicinales. De flores de Bach, que son plantas medicinales. Y de herbolaria científica, que son plantas medicinales. Las plantas medicinales están en todos los métodos de curación y estamos hablando de por qué curan las plantas. Vamos al corte. Nos acompaña Nancy Barra, asesora herbolaria y coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Forilegio. Volvemos. Tienda Virtual Boticate, la medicina natural hasta tu hogar. Aquí te ofrecemos una amplia gama de productos naturales con la más alta calidad. En nuestra tienda en línea, boticate.com, contamos con una amplia variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios que brindan los nutrientes necesarios para una vida saludable. Desde vitaminas y minerales, hasta productos para la atención de enfermedades. Tenemos todo lo que necesitas para sentirte mejor que nunca. Puedes realizar tus compras desde la comodidad de tu hogar y hacer tus pedidos en cualquier momento. Bien, ya estamos de regreso a entrevistas saludables con el coach de tu salud. Estamos hablando de por qué curan las plantas medicinales. Tenemos a nuestra invitada al día de hoy, Nancy Barra. Ella es asesora herbolaria y coordinadora de la Escuela de Medicina Natural Forilegio. Nos está platicando de los cursos que tienen y todos estos cursos, cualquier terapia de las que nos mencionó la base, son las plantas medicinales. Y en México, en México, pues la verdad es de que estamos en el segundo, tercer lugar en el mundo que tiene la mayor cantidad de plantas medicinales. Tenemos alrededor de 35.000 especies potencialmente medicinales, pero solo alrededor de 4.500 de ellas pues han sido estudiadas o tienen alguna referencia más clara de que tienen uso medicinal. Solo 4.500, poquito más del 10% de las 35.000 que se presume que podemos encontrar en México, plantas medicinales potencialmente curativas. Solo 4.500 son las que tenemos pues ahí, aunque sea una pequeña referencia que se utilizó como planta medicinal. Pero comercialmente, comercialmente hay, de verdad, uno llega al mercado y va a encontrar 40.500, quizás, quizás diferentes, ¿no? Una empresa ya nacional más grande, a lo mejor encontramos 500, 600 plantas medicinales. Siguen siendo muy poquitas en función a las 4.500 especies que se ha demostrado en México que curan, plantas que curan. Entonces, de ahí la importancia de lo que son un especialista que tenga el conocimiento adecuado para poder hacer una recomendación específica, un tratamiento, una fórmula herbal, una fórmula a través de una combinación de plantas medicinales para que pueda tener pues una acción farmacéutica, más bien una acción medicinal en función a una enfermedad en específica. Nancy, ¿cómo se hace una fórmula herbularia? Muy buena pregunta. Y primero que nada es, ahora sí, tener a nuestro paciente con nosotros. Esencialmente, escucharlo. Escuchar todos los síntomas que presenta. Signos, síntomas, sus datos, que es su nombre, nombre completo, lo que son su edad, su peso, su talla, lo que es también checar la presión arterial, también los niveles de glucosa y hacerle lo que es la anamnesis. La anamnesis es preguntar lo que es sus signos, sus síntomas en específico, qué es lo que presenta, hacerle diferentes preguntas de acuerdo a los sistemas que pueden estar presentando una patología. O sea, no nada más es llegar, oiga, me duele la panza, ¿qué me da? Te dicen, aquí tengo el compuesto digestivo, ya tengo una bolsita así con un nudo y échale un puñito y se lo toma. ¿No es así? No, podría ser así, pero este no es realmente una fórmula terapéutica personalizada. Es una formulación magistral que se le puede dar a cualquier persona y le va a funcionar. Bueno, hasta cierto punto debo entender, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene dolor estomacal o problemas digestivos, ok, ahí está su compuesto, pero también tengo hipertensión, también tengo diabetes, tengo osteoporosis, tengo problemas de sobrepeso, tengo... ¿Qué es un compuesto en realidad? A lo mejor dijimos aquí compuesto, pero las personas no entienden qué es un compuesto. ¿Un compuesto qué lleva? Un compuesto es compuesto de diferentes plantas para la misma patología. Por ejemplo, vámonos con el sistema digestivo, como usted me preguntaba. Sistema digestivo puede tener cuachalalate, puede tener izcate, puede tener malva silvestre, como le comentaba, porque es para el sistema digestivo. Lo que es este... pochote y algunas otras plantas como la manzanilla o la hierbabuena, que son específicas para el sistema digestivo y todas son para la misma función. Ok, entonces un compuesto, cuando me ven un compuesto para el sistema digestivo, son diferentes plantas que llevan al sistema digestivo, que las mezclan y listo. Exactamente, con la misma función terapéutica. Igual respiratorio, nervioso, que el compuesto para dormir. Son plantas que se utilizan para que la persona pueda dormir y listo. Pero ahí es generalizado y se acabó. No vas a obtener en mayor o menor medida ayuda según el problema que tengas. ¿De acuerdo? De ahí en fuera, eso... Pero eso es diferente a lo que ustedes enseñan en la escuela, que es a preparar fórmulas magistrales, dijo. Fórmulas personalizadas. Ok. Bien, eso quiere decir que si yo tengo un problema de salud específico, voy con ustedes y entonces me dicen, a ver, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Puedes dormir? ¿No puedes dormir? ¿Cómo es tu digestión? Sí. ¿Qué padecimientos tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué síntomas tienes? ¿Cómo te veo? ¿Te veo flacucho? ¿Te veo gordo? ¿Te veo amarillento? Amarillento, porque puede ser un problema hepático, puede tener ictericia. Ok. Y en función de eso, ustedes van eligiendo... Diferentes plantas. Diferentes plantas. Para los diferentes sistemas que están comprometidos. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros preguntamos, observamos, porque tenemos que ver los signos del paciente. Si tiene manchitas, si tiene problema de oscureimiento, ha oscurecido lo que es la piel, si está amarillento, si tiene algún otro tipo de signos. Entonces, ya con ello nosotros vamos preparando y vamos seleccionando las plantas específicas para poder recomendarle a nuestro paciente. Y con ello, tener una curación más rápida que un compuesto. Claro, porque es más específico, más personalizado. Ahora, ¿entienden que entonces una fórmula nunca va a ser igual? Nunca. Yo me voy y llega alguien con los mismos síntomas que yo y padecimientos, pero que pesa 100 kilos y que mide 10 centímetros más que yo, las plantas serán distintas. Efectivamente. Y siempre ver más allá. O sea, siempre les enseñamos a los alumnos a ver más allá. ¿Qué significa esto? Significa que mi paciente posiblemente tenga un problema de sistema digestivo. Tiene reflujo, acidez, inflamación, extrañimiento. Pero nosotros tenemos que prever, prevenir, porque también la arbolaria es prevenir y curar. Nosotros podemos prevenir que nuestro paciente tenga un trastorno de úlcera gástrica o que con el tiempo vaya a generar un problema de cáncer de colon por el problema de extrañimiento constante o severo. Entonces, necesitamos nosotros verificar y no nada más darle las plantas que le van a funcionar para su trastorno que en este momento tiene, sino también le podemos recomendar plantas para la prevención de futuras o futuros padecimientos. Y eso también nos genera un mayor aporte a la herbolaria y a lo que son los asesores herbolarios para que tengan más confianza las horas de las personas en acudir con un asesor o un fitoterapeuta. ¿Cómo cuántos asesores herbolarios o fitoterapeutas habrá en México? Híjoles, la verdad, bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos enseñado, hemos capacitado más o menos como unos 500. 500 se han capacitado. Se han capacitado. Estos 500 asesores herbolarios o fitoterapeutas que hay alrededor del país, ¿tienen un documento que los avale? ¿Cómo es el documento que los avala? ¿Cómo yo sé que llego a un establecimiento, a una tienda, a un consultorio, a un espacio y me va a atender un asesor herbolario o un fitoterapeuta calificado? ¿Tiene un documento? ¿Quién emite el documento? ¿Cómo pueden saber las personas? ¿Cómo saber que estoy asistiendo con alguien que conoce el uso adecuado de las plantas y va a ser realmente benéfico para mí el tratamiento que me pueda dar? Principalmente tiene que tener un reconocimiento, una constancia, una certificación a base de la Secretaría de Educación Pública. Hay dos diferentes instituciones, una con Reboe y otra que es un centro evaluador de competencias. ¿El Reboe es el mismo que tienen las primarias, secundarias y universidades? Sí, efectivamente. Ese es uno. ¿Y el otro con? Con lo que es un centro evaluador de estándares de competencia. Ok. En este último, es un poquito más... Pero este último, fíjate que este último es más ad hoc, desde mi punto de vista. Porque entiendo que los estándares de competencia son todas aquellas profesiones que no tienen una licenciatura o un programa de estudio a nivel universitario. Sin embargo, las personas han aprendido a través de su experiencia o a través de cursos o a través de iniciativa propia, una profesión, cualquiera que ésta sea. Posteriormente, las autoridades o el centro evaluador evalúa tus conocimientos en base a un estándar que determinó la Secretaría de Educación Pública. Y cuando tú apruebas ese estándar, pues entonces es una persona competente que te entregan un documento como tal. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente. Pero eso no es lo más importante. Bueno, sí es importante y muy importante. Pero ¿qué sucede con este centro evaluador? Este centro evaluador solamente le da lo que son los estándares a aquellas personas o aquellos alumnos o personas que se quieren capacitar con sus conocimientos actualizados. No es lo mismo, por ejemplo, hace 15 años yo salí de la escuela, un ejemplo. Yo salí hace 15 años, pero yo me he estado capacitando, he estado aprendiendo más, he investigado, he estado dando clases. ¿Pero qué pasó con mis compañeros de hace 15 años? Bueno, si ya no lo ejercieron, hoy en día, aunque tengan su documento de REBOE, su documento que aprobaron un curso de herbolaria avanzada, pues si lo dejaron de ejercer 10 años, están desactualizados. Exacto. ¿Los estándares de competencia tienen vigencia? Sí, sí tienen vigencia de acuerdo al estándar de competencia, lo máximo son 3-4 años. Ok, entonces quiere decir que ya los 3-4 años tengo que volver a presentar mi evaluación para que me den el documento, que vean que se lleva actualizado. Bueno, está mucho más interesante y nos da, en este caso, evidentemente, cuando nosotros llegamos con un terapeuta que tiene su documento a través de un estándar de competencia, estamos totalmente seguros que está actualizado. Así es que, ahí está un gran tip para aquellos que se quieran tratar con medicina natural, hay que buscar a personal calificado. Bien, vamos al corte, estamos hablando de por qué curan las plantas medicinales con nuestra experta, el día de hoy, Nancy Barra. Volvemos. En la Escuela de Medicina Natural Florilegio, impartimos cursos online de diversas terapias alternativas y complementarias. En nuestros cursos, aprenderás cómo aplicar de manera efectiva los conocimientos para promover la salud y el bienestar en ti mismo y en los demás, ya sea que busques una carrera en el campo de la salud o simplemente desees mejorar tu calidad de vida. Nuestros cursos te darán las herramientas necesarias. Impartimos una amplia variedad de cursos en línea, desde herbolaria hasta aromaterapia, pasando por biomagnetismo, jugoterapia, cosmetología y muchos más. Nuestros programas de estudio están diseñados e impartidos por expertos certificados en cada materia. Las clases son online en vivo. Así puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar. Visita nuestro sitio web, escuelademedicinanatural.com para obtener más información y regístrate hoy mismo. Bien, ya estamos de regreso a entrevistas saludables con el coach de tu salud. Estamos hablando de por qué curan las plantas medicinales y tenemos a nuestra experta el día de hoy, Nancy Barra. Ella es asesora herbolaria y coordinadora académica de la Escuela de Medicina Natural Florilegio y estábamos platicando de cómo poder identificar a un profesional terapeuta con plantas, fitoterapeuta, que es un término que se utiliza, o asesor herbolario, que también es un término que está en boga, es similar, deben de tener un documento oficial. Ya veíamos, lo explicaba Nancy, que puede ser un diploma, un certificado con un REBOE, tal cual el de la primaria o secundaria, o puede ser a través de un estándar de competencia, que es una nueva modalidad en la cual está operando la Secretaría de Depresión Pública a través del CONOCER, para poder evaluar los conocimientos que puede tener una persona que se dedica al uso de las plantas medicinales. Y lo interesante, nos platicaba ahorita en el corte, Nancy, de estos documentos, es que no son perpetuos. Cada tres o cuatro años se tienen que evaluar nuevamente para que la Secretaría de Educación Pública pues reconozca que sigue ejerciendo la profesión y esto pues nos da la confianza a los usuarios de que estamos asistiendo con alguien que se dedica en su totalidad a la recomendación de plantas medicinales. Pero además, me comentaba, les decía que Nancy me comentaba en el corte, que este documento, uno con su celular, le puede tomar al QR que viene en el documento y automáticamente nos va a llevar a la página de la Secretaría de Educación Pública donde podemos ver que el nombre de esa persona está reconocido directamente en la página de la SEP. Y esto pues nos da la total garantía que estamos asistiendo con una persona especializada que le voy a confiar mi salud, que le voy a confiar el tratamiento para yo resolver mi problema de enfermedad que tengo. Ahora, Nancy, ¿qué tipos de problemas se pueden tratar? Todos hay, algunos que sí, algunos que no. ¿Qué testimonios tenemos de personas, de sus alumnos que ya son asesores o de pacientes que hayan tenido algunos de sus alumnos? ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con herbolaria? Esencialmente, la mayoría. Y en mi experiencia, pues todas. Pues principalmente, como ya lo mencionaba, la herbolaria lo podemos manejar como una terapia alternativa, en específico, tanto preventiva como curativa. Preventiva es, si no lo tengo, puedo tomar diferentes plantas para prevenir ciertas patologías. Por ejemplo, no, pues yo no como bien, tengo problemas a lo mejor de cansancio, puedo tomar el muicle. El muicle me ayuda muy bien a tonificar y fortalecer la sangre, a nutrirla. Es una de las plantas que nos ayuda, por ejemplo, para problemas de anemia. Si en dado caso ya presento anemia, puedo tomar lo que es el muicle sin ningún problema. Oiga, Nancy, ¿y las plantas medicinales solo se toman en té o hay alguna otra forma de tomarla? Porque yo he visto en tiendas naturistas en todo el país, incluso en centros comerciales, no tienen naturistas ya con una marca y un prestigio que venden las plantas en otras formas. Cápsulas, tabletas, ¿también se vale? ¿También están reguladas? ¿También están autorizadas para su consumo? Sí, se pueden tomar desde tés, infusiones, cocimientos, que serían la forma de los tés. En el caso de las cápsulas, tabletas, también los podemos tomar comprimidos. Podemos también tomarlos en forma de extractos, de tinturas. Hasta ahora se ha utilizado también ya en una forma un poquito más rústica en cuestiones de agregarlo, realizar gómitas terapéuticas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar nosotros la infusión o el cocimiento de la planta, le agregamos grenetina y ahí tenemos nuestra. Entonces, las plantas además de infusión o de cocción o cocimiento que es tomar el té tal cual, aquí a todos le llamamos té, pero según entiendo que si es cocimiento de cocción o infusión el preparado es distinto, ¿correcto? Sí. Pero lo podemos tomar entonces en forma de té o en extracto que son como gotitas, en jarabe también en todas las formas líquidas que es jarabe, elixir, bebida, o sea, las plantas pueden administrarse a través de todas estas formas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo las podemos utilizar? ¿no? O sea, además de tomados se pueden ocupar de manera externa, se pueden hacer este, pues no sé, compresas, ¿cuáles son las formas de poder utilizar? Aquí, tanto interno que es el cocimiento, las infusiones, los extractos, están bien, que es la acción terapéutica más rápida que nosotros podemos encontrar en las plantas medicinales porque se absorben desde que nosotros le damos el trago al té y empieza el proceso de la absorción, pero ¿qué sucede cuando nuestro paciente a lo mejor está en un hospital o está en cama y no puede tomar un cocimiento o un té? Nosotros lo podemos hacer en cataplasmas, en pediluvios, los pediluvios es, realizo mi cocimiento de mi planta terapéutica o de mis, de mi fórmula y metemos los pies. Mi tía, así se baja la presión. Efectivamente. ¿Cómo se baja la presión con pediluvios? ¿Qué es meter tus pies en agua? De preferencia que sea en agua al tiempo o fresca. Cuando nosotros utilizamos un agua caliente o un cocimiento caliente, se estimula la circulación, entonces se eleva la presión. Si la tengo baja, puedo hacerlo con pediluvios calientes. Si la tengo alta, lo puedo hacer con pediluvios frescos. También podemos utilizar cataplasma, podemos utilizar tan solo las plantas así en, como si fuera en forma de talco. Yo lo he utilizado bastante, por ejemplo, en pacientes que tienen úlceras por presión. Utilizo muy bien lo que es el fenogreco. El fenogreco es una planta extraordinaria. Lo que es fenogreco y jurema son plantas extraordinarias para mejorar la cicatrización. Con tan solo nosotros lo apliquemos el pulverizado en la úlcera o en la herida, va a empezar el proceso de regeneración y cicatrización. Entonces, hay plantas pulverizadas. Sí, hay plantas pulverizadas, hay plantas a granel y las que nosotros conocemos las plantas frescas que nos hacemos nuestro té de hierbabuena. Excelente. Bien, pues, qué interesante sobre el programa. Hemos comprendido por qué curan las plantas medicinales y la incidencia, la gran incidencia que tiene en toda la terapéutica, tanto la terapéutica química como a nivel de medicina natural tiene gran incidencia en todas las terapias que practicamos a día de hoy. La base son las plantas medicinales. y fíjese bien, se estima que al menos el 90% de la población en México ha hecho uso por lo menos una vez de plantas medicinales. El 90%. 9 de cada 10 personas han usado las plantas medicinales por lo menos una vez en su vida. Bien, pues, nos tenemos que despedir. Deja tus comentarios, comparte tus dudas y muchas, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nancy, ¿dónde la encontramos? Nosotros nos encontramos en Toluca. Está ahí una de nuestras oficinas. Está en Gustavo Vaz número 4A a una cuadra de lo que es la terminal de autobuses en Toluca. Y nos pueden también contactar vía WhatsApp al 722-155-7426. Ahí pueden realizar sus preguntas, si tienen alguna duda sobre algún curso, si desean alguna información extra sobre plantas medicinales, también se pueden contactar con nosotros y con mucho gusto vamos a apoyarlos. ¿Ya dio el WhatsApp? Sí. ¿En redes sociales? En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Florilegio Natural y también nos pueden seguir en YouTube. Ok, bien, ¿el WhatsApp otra vez, por favor? el 722-155-7426 y con mucho gusto los atendemos. Bien, a nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como el coach de tu salud. Nos despedimos gracias a nuestra casa productora Enfoque Coyote. Nada más, no me quiero ir sin antes recordarle que tu cuerpo y tu salud es lo único que es tuyo. Nos vemos en el próximo programa. Chao.